hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vengo a proponeros un reto un ejercicio las dos cosas que es probablemente uno de los mejores ejercicios para aprender a pintar en digital aprender a colorear concretamente es un ejercicio que es muy sencillo pero que a la vez se complica mucho en un aspecto y por eso es tan bueno porque nos va a ayudar a entender el color a educar nuestra vista y a poder luego aplicar todo esto a nuestros dibujos en digital y en tradicional también se puede hacer en realidad se me ha ocurrido hacer este reto por aquí en youtube porque estamos continuamente haciendo retos dentro de la comunidad de paper monsters pro que si no lo conocéis pues tendréis el link en la descripción que básicamente somos un montón de artistas que estamos ahí en comunidad aprendiendo con acceso a cursos y demás muchas cosas pero vamos al reto que es lo que interesa este reto va a consistir en lo siguiente para explicarte lo voy a coger el ipad para este reto vamos a necesitar una foto de referencia vale cualquier foto yo he cogido un frame de una película que se llama lo tengo por ahí se llama león de profesional no la he visto pero estuve indagando por ahí por internet buscando frames de pelis y me gustó mucho esta os la voy a poner en pantalla completa para que podáis hacer captura de pantalla y utilizarla vosotros de referencia porque realmente no es que tenga una calidad brutal y tampoco la necesitamos entonces partiendo de esa imagen de referencia veis que yo abajo tengo un espacio en blanco que básicamente es el mismo espacio que ocupa lo de arriba vale o sea lo que vamos a hacer es replicar esta imagen de este gran señor regando unas plantas y vamos a replicarla pero de la siguiente manera aquí viene la magia del asunto vamos a utilizar un pincel basiquísimo un pincel redondo de opacidad absoluta es decir que no tiene variación de tono ni de nada el color que coges es el color que hay no se transparenta no hay variación ni siquiera de de ancho ni nada vale si queremos variar el ancho lo variamos en el ladito ahí a la izquierda y no nos lo podemos permitir vale está permitido en este ejercicio si no tenéis ningún pincel así realmente que sea sin variación de ningún tipo simplemente seleccionáis el pincel que queráis os venís aquí a la parte de apple pencil y vosotros tendréis si el puesto tiene variación tendréis estas cosas movidas entonces lo ponéis a cero y ponéis el flujo también a cero y la opacidad a cero y ya tendréis vuestro pincel más plano que una cosa plano que a la cabeza de vuestro muñeco del minecraft y en resumidas cuentas lo que vamos a hacer es pintar así a pelo simplemente por variando el tamaño del pincel y lo que vamos a hacer ahora viene el intringulis de la cosa es pintar rápidamente porque vamos a ponernos un límite de tiempo que va a ser de media hora vamos a un cronómetro y vamos a pintar tratando de en todo momento elegir unos colores similares que encajen en lo que es la imagen que tenemos de referencia es decir si queremos pintar la piel de este señor pues nos vamos a ir siempre aquí arriba a la derecha para nuestra paleta de colores con todas sus posibilidades y vamos a tratar de elegir a ojo el color que encajaría pues con esta zona por ejemplo vale entonces lo que vamos a hacer para empezar es elegir un color neutro de fondo vale en este caso pues como tengo un amarillo ahí como de fondo pues voy a coger un amarillito aproximadamente que da igual porque luego lo puedo modificar así que vamos a poner que sea una cosa más o menos así más o menos vamos a trabajar todo en una misma capa vale para para complicarnos más la vida pero para simplificarnos la a la vez vale para no liarnos con capas lo único que nos interesa es elegir los colores este ejercicio es uno de esos ejercicios que no sirven como trabajo final realmente sino que es simplemente un ejercicio de práctica entonces partir de la base de que va a quedar mal y si eso es maravilloso porque es como se disfruta más el dibujo una vez tenemos esto hay un punto muy importante que no he dicho y es que no vale usar el color picking es decir seleccionar los colores de la propia foto para luego pintar y decir ah pues ya está tengo el color del pelo pues lo pinto no a la hora de pintar yo os recomiendo en este caso por ejemplo en la foto empezar por la parte de atrás porque luego a medida que vayamos pintando el resto de cosas pues vamos a ir tapando eso que ya hemos pintado de forma que lo que hay delante pues parecerá que está delante siempre podremos volver a pintar atrás porque como también el resultado nos da un poco lo mismo pues podemos volver y repintar y punta yo tengo aquí esta puerta vale que iría como aquí pues voy a coger voy a empezar dibujando lo que es el fondo siempre como hemos dicho con lápices grandes y vamos a dibujar la puerta quizá me queda incluso un poco clarita vamos a pillarle un negro más oscuro y podría ser más oscuro pero bueno vamos a dejarlo así veo que esta zona de la foto el fondo es como un poco más verdoso que el fondo que tengo yo puesto entonces pues voy a coger un tono un poco más oscuro un poco más verdoso y lo pinto vale en este caso por ejemplo creo que me he pasado de hecho es un poco más oscuro y menos saturado probablemente al menos por aquí arriba a ver y bueno en realidad está bien que lo veáis así porque se va a basar en esto el ejercicio en ir calibrando el ojo e ir buscando los colores en relación a la parte de arriba una vez tenemos más o menos dibujado el fondo pues ya pasaremos a dibujar el personaje y todo con grandes masas siempre pues bueno cogemos la piel color de piel yo que sé un calor aproximado vale para que lo veáis rápidamente y vamos a dibujar un poco las formas generales si queréis podéis hacer un boceto previo antes de empezar con lo que es el color en sí pero os recomiendo que lo hagáis directamente con color y con pincel gordo para luego taparlo si queréis dibujar un poco la cara donde irían los ojos la nariz boca tal para marcaros un poco las proporciones generales de hecho aquí esto está fatal hecho recordad que no tiene que quedar bien entonces lo importante es que si vosotros vais eligiendo bien la paleta de color que hay por cada zona aproximadamente luego a rasgos generales va a quedar como un dibujo hay medio impresionista feo de mancha súper loca que va a funcionar más o menos pero es que no tiene ni que funcionar lo importante es que funciona a nivel de color y es en lo que nos vamos a fijar así que las formas dan igual el texturizado da igual todo da igual vamos a pintar con color y a pelo nos vamos a poner media hora como hemos dicho y yo voy a intentar hacer este ejercicio ahora cuando tenga un ratito de calma y os lo muestro en pantalla para que lo podáis ver un poco como lo he ido haciendo yo all right pues vamos al lío como hemos dicho empezamos con nuestro color de base y nos ponemos a pintar con un pincel relativamente grande pensando en grandes manchas y sin centrarnos absolutamente nada en los detalles empezamos por los planos de atrás y avanzamos siguiendo hacia los de delante y sobre todo una cosa en la que quiero que os fijéis es que apenas muevo el lienzo y aún más importante no hago zooms a lo loco esto es para en todo momento tener una visión general de la imagen y de cómo interactúan los colores que voy poniendo entre sí si hago mucho zoom pierdo la perspectiva general y es mucho más fácil que la línea a medida que voy avanzando voy cogiendo un pincel más pequeño para hacer algo más de detalle en algunas zonas pero siempre a manchita como si pusiese pegotes de pintura y ya estaría así ha quedado el mío no tiene que quedar mejor que esto así que dale a pintar pues nada chicos hasta aquí este vídeo haced el reto y recordad que lo importante es disfrutar y aprender pero no en ese orden podéis subirlo en instagram por ejemplo si vais a publicarlo podéis ponerlo con el hashtag este que no sé cuál es lo estoy poniendo ahora en texto y si estáis dentro del pro pues estaremos corrigiendo los dibujos haremos una sesión en directo viendo un poco cómo habéis ido trabajando y viendo qué cosillas podrían mejorarse o no y bueno para que no conozca paper monsters pro es la comunidad de aprendizaje online suprema que hemos creado argance y yo que básicamente es una comunidad con cursos online con acceso a masterclases de otros artistas masterclases nuestras correcciones de dibujo en directo y todas estas cositas que también estáis viendo algunas cosas aquí y en el canal de paper así que nada os voy a dejar el link en la descripción para que le vayáis a echar un ojillo espero que os haya gustado este reto si os ha gustado el vídeo darle un buen like si no estáis suscritos suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo os reto chao